Vienes Raíces, en Arizona Mi Casa Radio. Bueno, y si me está escuchando, ese cliente que me acaba de llamar, que es Alberto García, que dice, bueno, yo la vi en el TikTok, sí señores, estoy en TikTok, en YouTube, en Instagram, bueno, en todas las redes sociales, en Pinterest, y en este momento estamos aquí en vivo, en nuestra casa Entre Mujeres Radio, sigan Entre Mujeres Radio también, tiene muchísimos programas, mucha información para ustedes, y este mi programa es Arizona Mi Casa. Hoy vamos a hablar de un terreno que está en la ciudad de Tonopah, son ocho acres, están buenísimos porque aparte de que están sobre la avenida Salomé o el highway Salomé, en el futuro esto va a ser una highway, es una vía rápida para ir hacia el oeste de Phoenix, y está en la 351 avenida, como ustedes pueden ver aquí, desde aquí, desde la Salomé, estoy tomando las fotografías, son ocho acres, que puedes usar los que se pueden emplear en esta comunidad, en esta propiedad, son cinco acres para que dividas, pongas casa, y tres acres no se pueden usar porque es donde pasan estas torres eléctricas, pero son ocho acres que podrías tener, abajo de las torres eléctricas puedes tener animales, o siembra, otras cosas, pero no podrías construir. Pero la oportunidad es que son ocho acres sobre la Salomé, siempre ustedes me llaman y nos preguntan, oye, es que quiero algo que esté en la avenida, que esté fácil, que esté el acceso rápido, que en el futuro sea un área comercial, pues qué mejor que la Salomé Highway. Yo les recomiendo que tomen este dato, que me busquen, no es la única propiedad que tenemos en venta en Tonopah, las propiedades en Tonopah y en Baca y en Goodyear de terrenos están, pues como dijeron, floreciendo. Hay muchas oportunidades para que tú compres una propiedad, que construyas tu casa. Algo muy importante cuando tú vas a comprar una propiedad es que revises que no esté en zona de inundaciones, porque eso haría que tu casa tenga que ser alzada, que esté más alta, también que te permitan poner lo que tú vas a construir ahí. Muchas personas dicen, bueno, voy a comprar un terreno y voy a poner una trailita. Atención, muchas veces no se puede. También, como te digo en este caso, son ocho acres, pero solamente cinco de estos acres pueden ser para vivienda. Los otros tres tienen que ser de siembra o de estacionamiento o que los uses para correr o hacer algo ahí. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos? ¿Cuál es la legalidad que tiene cada terreno? Parece muy importante que consultes a un agente de bienes raíces, también porque hemos visto muchísimo fraude en venta de terrenos. Yo soy Marta Navarro, tengo la licencia ya desde hace 24 años. Puedo representarte la compra residencial, comercial, de inversión, tanto aquí en Arizona como en México. En México estoy apoyando mucho las ventas en todo lo que es el área de Peñasco, que ya saben, Peñasco está a tres horas y media de aquí. También estoy en San Carlos, Sonora, representando las ventas de Eva Mar. Y muy pronto les voy a traer información sobre la Bahía de Topolobampo en Sinaloa. Tenemos oportunidades para la inversión, oportunidades para retirarnos en un terruño de nuestra casa, en nuestro México lindo y querido. Yo soy Marta Navarro, aquí aparece mi teléfono. Te recomiendo que te suscribas, así como el señor Alberto García, que me llamó. Dios, amenas un minutito antes de empezar el programa. Gracias Alberto García. García, estoy aquí para servirles a todos. Llámenme, estoy a sus órdenes. Marta Navarro Tres Cuenta y Cinco